me encuentro aquí con johanna peña la chica del deporte aquí en nuevo león amigos y que creen vamos a conocer a nuestros amigos de ben ali chavos con talento de emprendimiento chavos regios chavos que quieren crecer amigos hay que apoyar amigos que ven ali es una marca que va a ser que todas aquellas personas que la usen vayan a estar más tiempo mejor que puedas estar en el solazo pescando que te sientas cómodo con nuestro producto con la camiseta con la gorra con la manga larga con todo eso es lo que queremos que ustedes tengan con mena y no nada más pescando en el aire libre en la cacería todo tipo de deportes y caminados a los dos porque hay que ver cuáles son los deportes de los dos apoyando a lo que es el deporte aquí en nuevo león y también el talento y las marcas de excelente calidad no por nada lo tenemos puesto ahorita es correcto acá traemos a nuestros compadres de ben ali raza chavos que son hermanos soy césar y marcelo césar y marcelo gómez que decidieron dar un paso al lado de todo lo que se dedican y emprender también a lo que ellos soñaban hacer darle un espacio al tema del logo amigos los felicitamos la verdad es que los busquen en sus redes sociales de facebook e instagram y también a través de sus distribuidores aquí en nuevo león para que todo tipo de producto lo puedan revisar y consumir a raíz de sus páginas exactamente distribuidores en sabina si algo nuevo león aquí en carretera nacional de santiago en monterrey en lazaro carnes en la tienda de pesca y próximamente también estamos en saltillo mira nada más compadre apoco no te gustaría traer este logo puesto mira era nada más que chula detalle tenemos por acá oye y qué bonitos cuernitos acá de cola blanca punta salta muy bien compadre excelente les agradecemos su apoyo y les deseamos el mayor de los éxitos cuenten con el apoyo de johanna poña para todo lo que necesiten gracias